Hola, ¿qué tal? Soy Gisela. Perdí a mi mamá, Raquel, hace ocho meses. Mi mamá tuvo un aneurisma severo y, bueno, nada, yo decidí que con todos mis hermanos que sí, que íbamos a donar los órganos de mi mamá. Mi mamá donó todos sus órganos. Entonces, nada, fue un momento muy difícil y, bueno, nada, nos queda la satisfacción de que dimos vida. Pero bueno, nada, estamos tranquilos y hoy por hoy hablamos de la donación de órganos y como hermanos, como familia y también yo como parte de personal, soy personal de enfermería. Nada, estoy muy orgullosa de formar parte de este lugar y más que todo de transmitir que nosotros como personal somos la base fundamental del contacto directo con la familia. Sabemos lo que son las etapas del duelo, pero también tenemos que estar concientizados y, nada, apoyar a las familias para que ellos también sepan esto de la importancia de seguir dando vida a partir de la donación de órganos.